Ay, Alejandro, tantos años sin verte Se ven divinas Hola ¿Qué pasó? Hola, María Inés ¿Cómo es usted? Muy bien, señora ¿Me ha extrañado? ¿A qué hora? Dígame usted si me lo encuentro hasta en la tina de mi casa ¿Por el baño? ¿Qué es tan urgente, Alejandro? ¿Qué pasó? Nada, nada, realmente nada Necesito... Bueno, sí, es que quiero hablar contigo Y tenías que llegar justo ahora Que estábamos a punto de suicidarnos en paz Era un suicidio colectivo No me hubieran avisado A si hubiera cerrado con broche de oro mi día Ay, ¿quién será? ¿Qué fue? Es que... Ahorita ¿Ah? Bueno Hola, Marcos Ah ¿Sabes qué? Estoy en la sala Mejor te atiendo en la recámara No cuelgues, ¿sí? Espérame tantito No cuelgues ¿Le cuelgas tú? Sí ¿Qué pasó? De veras que te ves divina con la bata Eso no es ningún cumplido Más bien es una vil mentira ¿Qué pasó, Alejandro? María Perdí mi trabajo ¿Qué? Bueno, lo que quiero decir es que Perdí mi trabajo No, no, no A ver, un momentito Desde que nosotros nos conocemos Has inventado toda clase de enfermedades Alergias Traumas La mayor parte Falsos ¿Cierto? Y ahora estás inventando esta mentira Para conmoverme a mí Este, María De veras que esto duele muchísimo más Que un golpe en las costillas O una intoxicación Entonces es en serio Sí ¿Qué pasó? Mira, pues Mi jefe me informó escuetamente Que para permanecer en la nómina del periódico Pues tenía que dejar la página editorial Y pasar a otra sección ¿Y eso es muy grave? Pues sí, porque Pasar de la página editorial a la nota roja Me pareció solamente como un pretexto Para que yo renunciara ¿Pero cómo te pretexto? ¿Te presionaron de alguna manera? Pues sí, con excusas Pero bastante directamente Si vieras Era o te gusta o te gusta O no te gusta Pero ahí está, así es ¿Y tú renunciaste? Pues sí, no, no me gusta lamer los pisos Y el de mi jefe es de linoleo Alejandro Pero no entiendo ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Para qué? María, me da pena Pero lo tengo que decir ¿Qué? Parece ser que Doña Emilia Elena Cumplió sus amenazas ¿Mi mamá? Sí Prometió que no se iba a olvidar de mí Y creo que tiene muy buena memoria Es que no lo puedo creer Pero qué atrevimiento de mi mamá Es un comportamiento totalmente inadmisible, Alejandro Es que no No me gusta que te alteres Y mucho menos que te preocupes Nada más necesitaba decírtelo Pues claro que sí Qué bueno que lo hiciste Pero esto no se va a quedar así De ninguna manera Yo tengo que intervenir Para que te restituyan En tu puesto ¿No te puedes quedar sin trabajo? No me puedo quedar sin ti Después del noble sacrificio Que quieres hacer Ya no me vas a poder dejar Soy un excelente chantajista ¿Verdad? Ajá Como profesión No te morirías de hambre Te lo garantizo No, es serio, Alejandro Estoy apenadísima Me siento muy mal ¿Qué puedo hacer por ti? Pues ser mi futura exmujer Estoy hablando de hacerte un favor No de castigarme a mí misma Es que, María Hay otra cosa que no te dije Es que Cometí una imprudencia Una burrada ¿Tú? Yo no creo que seas capaz De cometer ninguna burrada, Alejandro Llegué a la oficina Y bueno, estaba hablando por teléfono Y mencioné tu nombre Por error Y él estaba ahí Mi patrón Jaime ¿Y? ¿Y? Pues yo no creo ser La única María Inés Que haya en este mundo Además, si hubieras mencionado Mi apellido también ¿A qué conclusión censurable Podría haber llegado? Pues Pues es que Me oyó diciendo Nuestro apasionado beso De la otra noche María Ahí estaba Me estaba viendo Me distraje ¿Pero tú dijiste eso? Sí ¿Por qué? Pues sí Algo así Dije ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?